Desde la secundaria comenzó a capacitarse en el mundo de las telas e hilos. Con la llegada al Parque del Conocimiento, formó sus bases como modista especializada en ballet, una de las pocas de la región. Reconoce como su formador al maestro Héctor Luengo, director de vestuario del Teatro Colón por cuatro décadas, quien dejó su legado en misiones. Hoy en Soy del Parque te presentamos la historia de Natalia Gruber, modista especializada del ballet estable del Parque del Conocimiento. Cuando empecé a la primaria, mi mamá me inscribió en la EP2, que es una escuela secundaria con orientación de modista. Tuvimos seis años de preparación técnica. Y bueno, siempre cosí, siempre me gustaron las manualidades. Soy maestra de plástica también. Mi amiga era la vestuarista en el 2009, y ella me pregunta si me gustaría trabajar en el parque. A lo que yo le respondo con miedo, que no. Y ella me vuelve a insistir en diciembre del 2009, que Laura de Aira, la señora Laura de Aira, la directora del ballet, necesitaba una modista. Me entrevisto con Laura, a ella le interesa mi trabajo, y me pongo a trabajar en parte, de forma particular con ella. Hasta que un día ella me propone si contratarme, que le convenía más que yo permanezca acá, que esté con los bailarines, con las bailarinas, que le vista, que vea cómo le quedaba la ropa, que vengan los ensayos. Y obviamente tenía que contratarme para eso. Y bueno, así empecé. En el 2010 me contrataron. A mí, a mi hermana, Mónica y a Analia. Somos las tres modistas iniciales y las tres modistas que estamos ahora. En julio del 2010, Laura le invita al maestro Héctor Luengo, que fue director del Teatro Colón durante 40 años, en la parte de sastrería, de sastrería del ballet, de la ópera y del teatro. Él se desempeñó como director. O sea, era una eminencia. Él falleció hace un par de años, pero primero vino a capacitarnos. Vino tres años consecutivos a capacitarnos, y ahí nos especializamos en ballet, en lo que es ballet. Que es la especialización que prácticamente no tiene nadie acá en posada, ni siquiera misiones, ni siquiera corrientes, Paraguay. La verdad tuvimos mucha suerte, mucha suerte de capacitarnos. Es un trabajo demandante, es totalmente distinto a lo que uno está acostumbrado como modista, porque tiene que ser a medida, pero a la vez tiene que ser flexible a distintos cuerpos, porque no todos los cuerpos de las bailarinas son iguales, que es lo que la gente cree a veces cuando les viene el escenario, son todas flaquitas, son todas altas, no todos los cuerpos son distintos. Y bueno, nosotros tenemos el trabajo de hacer que eso se vea todo igual. A veces las chicas, por ejemplo, adelgazan, engordan, se enferman, hay suplentes, hay que hacer para la titular, para la suplente, después la suplente de la suplente, o sea, tiene que adaptarse, la historia tiene que adaptarse a todos los bailarines. La última, que fue Cascanueces, fue una obra enorme en poco tiempo, que es algo que siempre tenemos en contra, el tiempo de producción. Más de 380 trajes, casi 400 trajes, en tres meses, en cuatro meses, y somos tres modistas, creo que fue un gran desafío. Fuimos evolucionando, pero siempre abiertas a la posibilidad de cambiar, para que el bailarín se sienta bien, para tener la aprobación de los maestros, digamos que son los que saben, porque los maestros ensayistas, ellos antes fueron bailarines, entonces ellos también tienen que aprobar el vestuario, no es solo que hacemos lo que nosotros queremos, y ponete y chao. No, nosotras le mostramos, le consultamos, mira qué te parece, cómo se mueve, o sea, es todo un proceso, un trabajo en conjunto, no es solo la sastrería se encarga del vestuario. Hay mucha gente que mete opiniones, consejos, así que siempre estamos evolucionando. Gracias. 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 Gracias.